Yo tengo la receta pa' tu cuerpo Calentando fuego, jugando para prender tu moto Así, 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 despacito, doy suavecito Así, 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 como te gusta a ti Si me das tu mano, yo te doy pom-pom Alegría pa'l corazón, cariño lo que quiero yo Es solo un ratico pa'l amor Si me das tu mano, yo te doy pom-pom Alegría pa'l corazón, cariño lo que quiero yo Es solo un ratico pa'l amor Go!